Hola amigos y amigas de Somosur Televisión, soy Victoria Rodríguez y mira, soy coache espiritual y ahora me veis aquí de reportera vecinal porque llevo mucho tiempo viviendo en Villaverde Bajo. Estamos en Cinesia, en San Cristóbal, porque hoy venimos a conocer unos talleres que se van a impartir en este centro. Gracias por ver el video. Estamos aquí en el taller de Batucada y ahora vamos a conocer a Asun, de la Asociación Vecinal de San Cristóbal. Nos va a contar cómo ha surgido esto del taller. A ver, qué me cuenta. Pues nada, lo del taller surgió porque cuando hacemos reyes, carnavales y eso en el barrio, se suele traer una batucada. Entonces todas nos divertíamos con la batucada. Empezábamos a preguntar si pesaban mucho los instrumentos y demás. Y a mí se me empezó a ocurrir que podíamos hacer una para el barrio, para las actividades del barrio. Y poco a poco me fueron animando. Nos todas estábamos conformes en que sí, que era una buena idea. Y a través de la asociación, ya nos metimos en esto de Cinesia y todo eso, para formar aquí lo que es el taller de Batucada. La ilusión sería que viniera gente joven, se fueran apuntando y que esto permaneciera más en el tiempo. Y ahora tocamos con cubos de pintura, pero nos dieron una subvención a través de la asociación de vecinos. Y entonces ya tenemos comprados instrumentos. Esperemos que los reyes vengan pronto, pero es que nuestros reyes vienen de Brasil, ¿no? Pero veo que sois por ahora todos mujeres. ¿Es un taller femenino? No, la idea es que sea de todo el mundo. Además, Fernando, que está ahí atrás, escondido, en un momento dijo que sí que se apuntaba. Pero él ya ha estado en Batucada, se sabe tocar. Y esto se puede apuntar todo el mundo. Chicos, chicas, jóvenes, menos jóvenes, aquí estamos nosotras y vamos a conseguirlo. Y a través de Javi Dinamizador nos buscó un profesor porque no tenemos ni idea de cómo se toca esto. Y el único que se nos ofreció fue el niño, que se llama Álex. Pues vamos a conocer al profesor de este taller de batucada, a Álex, que le tenemos aquí con nosotros. Hola, Álex. Hola. ¿Cómo surgió todo esto de que te dediques a ser profesor de un taller de batucada? Bueno, pues empecé desde pequeñito, como con la edad de estar en quinto de primaria o algo así, con toda mi familia, que nos gusta mucho este tema. Encontramos unas batucadas en las manifestaciones y empezamos a ir una a otra, otra a una, nos quedábamos en una y subíamos a otra y al final hemos llegado hasta aquí. ¿Y qué te están pareciendo esas alumnas? Ah, pues son muy majas. Un poquillo pillas y a veces se me intentan subordinar un poco. No, pero son muy majas y además son gente con mucha ilusión que viene aquí a tocar, nos lo pasamos genial y yo disfruto casi más que ellas. Pues ahora vamos a conocer a Cristina, que está en la gestora de Cinesia. Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal? ¿Qué le parece a Cinesia que se imparta en este tipo de talleres? Pues Cinesia está encantada porque es de lo que se trata, de que venga la gente a participar en este tipo de talleres. En cualquier tipo de taller que sea acorde a los valores que defiende Cinesia. Y entonces, a partir de ahí, pues este es evidente que sí, porque nos empodera a las mujeres, ya lo ves. Estamos aquí disfrutando y encantados de que vengan proyectos de este tipo y talleres de... Pero hay más talleres en Cinesia, ¿verdad? ¿Cómo puede la gente conocer los talleres que se imparten en este lugar? Pues es muy fácil. Cinesia tiene una página que es cinesia.org, ahí entras. Y no solamente para participar en los talleres, sino si se echa de menos algún taller, también puedes proponer que se haga aquí el taller, la idea que tú tengas. Entras en Cinesia y hay diferentes apartados, el calendario para que puedas comprobar y consultar los talleres que hay, los que faltan, los que puedes proponer. En el apartado participa, entras, hay diferentes dosieres para los proyectos que se quieran sumar. O sea que es muy facilito. Cinesia.org. Y se aceptan donaciones de instrumentos. También que no se os olvide que somos eso, de gestión propia. Y aquí las dejamos con su batucada y nosotros nos vamos a conocer otro taller. Hola. Pues estamos aquí con Ruth del taller de Educación Canina. ¿Qué tal, Ruth? Hola. Buenas tardes, noches. Cuéntanos, ¿en qué consiste el taller de Educación Canina? Pues mira, es un taller para aprender a relacionarse con los perros de una manera mucho más eficiente. Para aprender comportamientos normales de los perros que muchas veces no sabemos que son normales. Pero, bueno, ellos en su mundo los tienen y no es ningún problema. Pero vienen al nuestro, al que no han elegido venir y les imponemos ciertas normas que desconocen. Entonces necesitamos canalizar todo eso, enseñarles un poco a buscar unas alternativas. Tienen problemas de comer del suelo, de proteger su comida. Todo ese tipo de cosas que son problemillas que a veces se solucionan fácil y a veces no tan fácil. Puede llevarnos meses o puede llevarnos una sesión. Entonces, se trata un poco de ayudar a los guías de los perros a vivir con ellos con normalidad. Y que no haya tanto estrés por ninguno de los dos lados. A comprenderles un poco. Y cuéntanos, ¿cómo se llama él? Pues se llama Adolfo y es un perro que está en acogida. Lleva conmigo un año y medio. Ha sido devuelto por varias personas que no podían hacerse con él porque es un perro un poco complicado. De hecho, está intentando robarle comida a ellos desde que les ha visto. A veces roba de los bolsillos incluso. A veces sube. Y esto hemos conseguido que mejore mucho. ¡Dolfo! Pero estoy viendo que hoy solamente está Adolfo con vosotros. Cuéntanos por qué. Pues porque los perros necesitan ciertos protocolos para conocerse. Y entrar en una sala de estas, pues ponle 10 perros juntos. Adolfo, ven aquí. Ven, ven aquí. Pues es un poquito que se les sobrepasa. El entrar en una sala con tantos perros. De hecho, hay varios perros miedosos en el taller. Y claro, les cuesta un poco en sitios así. Entonces vamos a presentarlos en la calle cuando empiece el taller. Para que sea más fácil para ellos. Y luego les daremos una vuelta por todo Cinesia. Por esta sala, por todas las que haya alrededor. En las salas que estén vacías, pues iremos pasando perro por perro. Para que puedan oler cada sala. Y así encontrarse más cómodos aquí. Ellos se comunican mucho con el olfato. Y todo lo ven a través del olfato. De hecho, que a la pis que hacen, que luego lo huelen, suelen hacer otro pis encima. Porque se están comunicando de manera química. Muy bien. Muchas gracias, Ruth. Pues hoy hemos conocido estos dos talleres. Pero recordad que en Cinesia hay mucha variedad de actividades. Y que para conocerlas podéis entrar en su página web. Con vosotros ha estado Victoria. Hasta la próxima. Y recordad que tenéis que darle like, difundir y compartir. Y mucha gente luchando para sonreír. Aquí donde vivo es Villaverde. Pongamos que hablo del sur de Madrid.